Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Daisy me pidió que hablase sobre las que para mi son las mejores películas de temática mafiosa que podemos encontrar en el cine hay muchísimas películas de temática y he elegido estas 5 así que veremos si coincido con vosotros muchas gracias por la petición, te mando un beso y un gran saludo espero que te guste el vídeo ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto se ha situado la película Infiltrados cuyo título original es The Departed dirigida por Martin Scorsese y en cuyo reparto encontramos a Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Alec Baldwin, entre otros Su sinopsis El departamento de policía de Massachusetts se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad de Moston La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello el poderoso jefe de la mafia irlandesa interpretado por Jack Nicholson el encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy Costigan, que es Leonardo DiCaprio mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello otro joven policía, que es Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de investigaciones especiales grupo de élite cuya misión también es acabar con Costello lo que nadie sabe es que Colin es un topo infiltrado en la propia policía por el propio Costello es una película que ganó y fue nominada muchísimos premios tanto en los Oscar como en los Globos de Oro premios BAFTA, National Board of the Youth, Círculo de Críticos, etc. y es de las pocas películas que me gustan de Leonardo DiCaprio en el cuarto puesto he situado la película Uno de los Nuestros cuyo título original es Goodfellas está dirigida también por Martin Scorsese y en el reparto encontramos a gente como Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorbino, Chuck Lowe, Christopher Cerrone, entre otros esta película nos habla de Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana que vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gangsters de su barrio donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el protector del barrio a los 13 años Henry decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa como chico de los recados muy pronto se gana la confianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo de categoría otra de las películas que obtuvo un montón de nominaciones y premios en los Oscars, Globos de Oro, BAFTA y demás y sin duda una de las mejores películas mafiosas que he visto en el tercer puesto he situado a los intocables de Helium Ness en este caso dirigida por Brian de Palma y cuyo reparto podemos encontrar a grandes como Kevin Costner, Shane Connery, Robert De Niro, Andy García, Charles Martin Smith, entre otros nos trasladamos a Chicago a los años 30, la época de la ley seca el idealista agente federal Helium Ness persigue implacablemente al gángster Al Capone amo absoluto del crimen organizado en la ciudad la falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol pero Ness, con la ayuda de un par de intachables policías reclutados con la ayuda de un astuto agente intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos en el segundo puesto he situado El Padrino, The Good Father la primera entrega, aunque considero una trilogía bastante redonda creo que como la primera no hay ninguna en este caso está dirigida por Francis Ford Coppola y en el reparto podemos encontrar actores como Marlon Brando Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, entre otros en este caso nos situamos en América en los años 40 Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York tiene 4 hijos, Connie, el impulsivo Sony, el pusilaminifredo y Michael que no quiere saber nada de los negocios de su padre cuando Corleone, en contra de los consejos de Il Consigliere, Tom Hagen se niega a participar en el negocio de las drogas el jefe de la otra banda ordena su asesinato ahí empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas como digo, para mí es una de las mayores obras maestras sobre mafia pero si bien el padrino me encanta en el primer puesto he situado el precio del poder Scarface, pero el remake de 1983 que es remake por cierto de una película que se llama Scarface, el terror de Lampa de 1932, también recomendable pero considero superior a esta de 1984 dirigida también por Brian de Palma con un guión de Oliver Stone podemos encontrar en el reparto a Al Pacino Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio Robert Loughlia, entre otros en este caso nos habla de Tony Montana que es un inmigrante cubano, frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante y así poder ganar dinero y posición con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva como traficante de cocaína con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos es la adaptación de un libro escrito por Armitage Trail y hasta aquí llegamos hoy estas son 5 de mis películas favoritas con temática mafiosa ¿cuáles son las vuestras? podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete para más ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!